En Noticias 1 esta noche, estos son los pagarés que le firmaron políticos del norte del valle a Ceiba Verde, la empresa de Dilian Francisca Toro y su esposo. Los deudores eran candidatos a alcaldías y todos terminaron siendo investigados por Fiscalía y Procuraduría. Ceiba Verde ha sido investigada por tener fincas que fueron de narcos. Joaquín Gómez niega que hubiera guerrilleros de las FARC en la zona en la que cayó el Black Hawk de Urabá. Siguen los combates cerca al campamento destruido de alias Megateo en el Catatumbo. Seguidor de Kiko Gómez atacó a periodista de Noticias 1 y destruyó la Cámara. Gerente de Aguas de Bogotá hasta agosto de 2014 dice que le pidieron la renuncia por diagnosticar mal gasto en el plan de basuras. En los deportes, el Athletic de Bilbao le quitó la Copa Europa al Barça. Messi no sale de su mala racha. América sigue perdiendo en la B. Con gol de último minuto lo venció el Pereira. ¿Qué tal esto? Policía denuncia a sus compañeros que colaboran con microtraficantes de droga en Bogotá.